Dos milagros en uno. El primero de ellos, Dante, va a cocinar por 200 pesos para 4 personas. Increíble, verdaderamente increíble. Ese es un milagro. El otro milagro, por primera vez en su vida, la vaquita va a una cocina, va a conocer de cerca lo que es una cocina. Cómo es, cómo funciona. Acá estamos, Lagi. Así de lejos, de lejos. Codito de lejos. ¿Cómo estás, Dante, querido? Buen día, todo bien. Gracias, Lagi. Gracias, esto es un milagro de la televisión argentina. Te estoy esperando. Bueno, muy bien. Aprovechá y tómate algo, vaquita. Claro, claro, mirá. Mirá, tiene su premio, Lagarto, venir a la cocina. Mirá, mirá lo que nos ha preparado Dante para este momento, para el desayuno, con estos productos espectaculares. Porque desayunar con mate cocido. Claro, son vele, son de calidad. Por supuesto que sí, desayunar es un clásico argentino. Como Vélez, que desde hace más de 70 años fabrica el yerbiado más rico y conveniente del país. Con el sabor que esperás y la calidad que te mereces. Encontrá el mate cocido Vélez en todos los supermercados y almacenes del país. Lo mejor del día está por venir. Desayunemos juntos dos productos Vélez. Si es mate cocido, que sea Vélez. Ahí está, ahí está. Me recuerda mucho a cuando estaba en el campo, el mate cocido fresco de la mañana. Es una cosa maravillosa. ¿Vos te trae algún recuerdo del mate cocido? Sí, sí, tiene reminiscencia de dos cosas. Primero de la escuela primaria. Me acuerdo que en la escuela primaria, la 105 de Villa Mercedes, hace ya algunos años. En los recreos, una buena taza de mate cocido. En las mañanas muy frías del invierno de aquellas épocas, que eran un invierno más crudo que estos. Bueno, con un criollito a las 10 y pico de la mañana, el mate cocido era espectacular. Y después la colimba. La colimba. La colimba, el mate cocido era el manjar de la mañana, el manjar del día. Así que hoy hiciste la colimba. Sí, yo en aquella época, yo llegué a un acuerdo con los militares. Sí, ¿cuál fue? Ellos decidieron llevarme a Campo de Mayo y yo acepté. Sí, el soldado potenza. Soldado potenza, atención, continuar. Muy bien. Continuar, bueno. ¿Qué podemos hacer hoy? Mira, hoy tenemos doble desafío también, vaca, en la cocina. Además de que vos vengas acá y tengamos que cocinar por 200 pesos, también traté de pensar en algo que se acomode un poco a la vigilia. Bien. Así que vamos a preparar unas pastas cortas, vamos a hacer unos fieditos chiquititos, y lo vamos a acompañar con un salteado que vamos a hacer con anchoas, ajo, aceitunas negras y algo de tomatitos. Qué bueno. Muy simple la receta, parecida a la combinación de ingredientes que generalmente se usa para la salsa putanesca. Bien. Pero hoy no conseguí albahaca, en realidad no es que no conseguí, no me alcanzó. Sería albahaca. Albahaca, con H intermedia. Sí señor. No me alcanzó, así que no va a ser como es la putanesca que debe llevar algo de albahaca. Muy bien. Pero sí le vamos a poner, mira, 50 gramos de aceitunas negras, que fue para lo que me alcanzó, las anchoas que se pueden comprar sueltas. En muchos lugares la venden sueltas y se compran de a tres filetitos, como ven yo compré acá esos filetitos, ajo que ya tenía pero vamos a usar un par de dientes, un poquito de ají picante, es importante para esta receta, le va muy bien. ¿Ese es el ají de la mala palabra o no? Ese sí. Bien. Un poquito picantón. Tenemos también unos tomatitos, dos tomates, si consiguen más maduro está bueno, si pueden usar cherry estaría bárbaro también. Y después vamos a necesitar 400 gramos de harina y 4 huevos. Perfecto. Así que hoy vaca hasta vamos a amasar en la cocina. Muy bien, yo te voy a acompañar, te voy a hacer el apoyo, digamos espiritual, logístico. Yo te voy a esperar con una copita de vino, así tomamos vino por lo menos cuando venga para acá. Perfecto, sobre todo cerca del mediodía. No más de 200 pesos. No, no, gasté 200 vaca. Mira que yo soy de la idea que 200 mangos es mucho. Sí. Hoy vas a ver que no es mucho. Bueno, enseguida volvemos, Dante, querido. Bueno, esto era la cocina, ¿no? Esta es la cocina. Esta es la cocina, ahí está el microondas, es un horno, la heladera, cualquier duda que tenga se pueden preguntar. Siempre se aprende algo nuevo, Lagarto, querido. Siempre se aprende algo nuevo. Bueno. Seguida volvemos, Dante. Bueno, bueno. Dante, Enrique, es un especialista en economía. Espectacular. La famosa pasta corta, Lagarto. Sí. Acá con el amigo Dante. Todo tiene que ver con todo. Mirá, Baca, yo voy a tratar de hacer una clase intensiva hoy, pero no creo que te saque bueno en tan poco tiempo. No, 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 pero voy a prestar atención. Vamos a hacer, vamos a hacer hoy, te voy a enseñar a hacer tres tipos de pasta corta. Bien. Tres tipos. Muy fáciles. Bien. Vos podés hacer cualquiera de las tres en tu casa. Cuando te ponés a hacer esto, ¿te das cuenta lo que laburaban las abuelas para cocinarnos todos los días? Guarda que mucha gente con esta cuarentena se dedica a la cocina, guarda, ¿eh? Sí, señor. Y te das cuenta lo que era realmente ponerle amor a la receta. Sí, señor. Fíjate, primero que nada, hicimos una masa de pastas bien firme, ¿ves? Es bien dura la masa que tenemos. Consistente. Sí, 100 gramos de harina aproximadamente por cada huevo. Los huevos eran chicos, entonces queda dura. Si son huevos grandes, quizá necesiten un poco más de harina. Las estiramos, las dejamos descansar, estiramos como si fueran ñoquis y cortamos estas rueditas, ¿ves? De esta forma. Después yo corto más, pero no quiero perder demasiado tiempo. Y ahora vamos a hacer justamente las pastas cortas. Una vez que las cortamos de esta manera, tenemos, mira, presionamos con una espátula o con la punta de un cuchillo y ahí ya tenemos uno, ¿ves? ¡Qué bárbaro! Muy bien, bien artesanal. Sí, bien artesanal. En algunos casos se conoce como caserequia, este tipo, pero va cambiando el nombre según las regiones. Otra forma de hacer es hacer algo exactamente igual, que es lo que estoy haciendo yo, y después lo damos vuelta con las manos de esta manera, ¿ves? Estos se conocen como orejitas, orequeti en algunos casos, ¿sí? Y la última sería ayudándonos, digamos, con la ñoquera. Tiene su trabajo, te digo, ¿eh? Claro, tiene su entretenimiento, digamos. Estos salen más o menos rápido. Con la ñoquera también, las orejitas demoran un poquito más, voy a quedar las vueltas, ¿ves? Y con la ñoquera directamente los pasamos y fíjate, quedan como unos ñoquis pequeñitos, perfectamente formados y hermosos. Y es otra forma también de hacer entonces esta pasta corta. Buenísimo. Yo estoy haciendo las orejitas, que son las que más trabajo llevan, así que lo que tengo que hacer es... Perdón, estaba pasando por acá de nuevo. Lo pasas por la tabla de esta manera y después lo vas dando vuelta una vez que ya tenés de a varios hechos, ¿ves? Los chicos que les ayudan a mamá o a la abuela, pueden ir eligiendo, ¿ves? ¿Cuál es el formato que les gusta más? Perfectamente, ¿eh? Ya la conseguí. Te digo, eran las mañanas de sentarse en la mesa o de quedarse paradito ahí tranquilo, charlando, con el que te estaba ayudando, pues siempre había alguien que te daba una mano, te pone a conversar, toma unos mates, vas haciendo las pastitas y de esa manera le ponés realmente mucho amor a la cocina, ¿eh? ¿Seguís produciendo entonces? ¿Seguís devuelven un ratito? ¿Cómo ves, señor? Dale. Bueno, vaquita, ¿querés cerrar la cocina? Pero más vale, más vale, mirá. Más vale. No sabés, lagarto, el aroma que hay acá con esta pasta corta de Dante, ¿eh? Sí. No te das una idea del aroma, ahí te lo mando por la cámara. Y aroma anchoas a ajo, la verdad que bien power el aroma. Este aroma a baña cauda también por las anchoitas. Si hoy utilizamos, va acá, 400 gramos de harina, 4 huevos, 2 tomates, 50 gramos de aceitunas negras, 2 dientes de ajo, 3 filetes de anchoa, sal y pimienta a gusto y aceite en cantidad necesaria. Y bueno, plato que también hemos hecho con 200 pesos el día de hoy. Muy bien. Acomodándose además a la vigilia. ¿Cumpliste una vez más el desafío de Dante Enrique? Muy bien. Sí, señor, sí, señor. Excelente. Muy bien, Dante. Muy bien, Dante. Muy bien.